Amigos, en este cuarto bloque y al final del programa Punto Final, José Ángel, hay una gran presión. Por supuesto que yo creo que cuando tengas una claridad en lo que se ha faltado, en los recursos, como se han desviado, también tienen la oportunidad de demandar recursos. De otra manera, estás bloqueado. A pesar del esfuerzo que ha hecho el presidente de la República, que estamos todo el mundo consciente de que le ha dado un trato especial a Oaxaca, todavía faltan otros recursos, pero tampoco los puede soltar si no tienes la claridad con la que se han manejado los anteriores. Y esto nos lleva a otro tema. Oaxaca siempre se ha caracterizado porque tenemos más de 600 organizaciones políticas que viven del chantaje o de la presión política. No de las soluciones políticas. Ellos no han solucionado ningún problema de carácter político o económico. No hay una sola organización que pueda decir, yo ya hice esto por mi presión y me dieron tantos recursos y ya los llevé a la gente. Todo esto seguramente en un momento dado se va a mover, porque eso se mueve con una estructura política. Y la estructura política lo tienen los anteriores, los pillos. Esto, ¿cómo piensas que se va a poder resolver o cómo lo vas a poder enfrentar? Mira, primero, si efectivamente tienes que mandar un mensaje de que se está trabajando a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, en lo que tienes que revisar anteriormente, pero ojo, para pedir más recursos tienes que acabarte los que tienes. Claro. Y lo que hemos visto es que en el Estado no se ha tenido la capacidad de comerte lo que ya tienes, de que si te dan el pastel para ejercerlo en este ejercicio te lo puedas comer antes de y todavía llegar y pedir, oye, necesito más dinero. O sea, si hemos sido incapaces de ejercerlo. No, hace falta ejercer los recursos a la velocidad que se deben de ejercer dentro de los tiempos adecuados. De alguna manera puedes entender esto, que cuando son paripasos y no tienes el dinero suficiente para poderlo poner y demás, y esto te va bloqueando. Pero si ya traes un retraso anterior, de que en el ejercicio, estamos 17, 16, no pudiste ejercer tu 25%, 30% de los recursos y lo empiezas, lo pateas para ejercerlo en la primera parte del 17, pues cuando te llega el 17 estás empezando a ejercer a la mitad del 17. Entonces, entre comillas, es un cuento de nunca acabar porque siempre vas a traer un desfase en los tiempos porque estás siendo retardado en ejercer. ¿Qué tan grave fue el super ejercicio del sexto año pasado? Mira, yo creo que lo que se hizo fue que se cortó mucho porque como ya no... La administración anterior, o todas las administraciones salientes en el país, por ley, ya no pudieron pedir dinero de corto plazo. Seis meses antes tenías que eliminar todos los compromisos que tuvieras de pago y no podías pedir ningún adelanto presupuestal para que pudieras de alguna manera dejarle por lo menos esa parte limpia a la siguiente administración. Entonces, muchas cosas de las que venían, pues, se pararon o se cortaron, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos es un inicio complicado en el Estado porque estás esperando que te caigan los recursos, los nuevos programas, empezar a operarlo, empezar a mover ese dinero para empezar a generar toda esta economía local en el trabajo y que eso se genere en el consumo. Si a eso le sumas que tienes más de mil millones de pesos, suponiendo que todas las empresas fueran oaxaqueñas, de falta de ese recurso fresco en las carteras de los empresarios, que también esto es nóminas y otro pago a otros, entonces, sí realmente tienes un problema de una recesión económica local importante. Entonces, todo esto tiene que venir bien estructurado, cada quien en su cancha trabajando en paralelo para avanzar. ¿Hay conciencia en el gobierno de esto? Por supuesto. O sea, el gobernador dice chispas, se debe las empresas, o sea, sí, sí, percibes tú que ahí están. Claro, claro, porque tratamos, estamos todos los días esforzados por trabajar en orden, que cada quien trabaje en su cancha e irnos midiendo conforme, qué es lo que vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo. Entonces, tenemos que ir trabajando de acuerdo a nuestras metas. Y nuestra meta es tener un presupuesto de tantos miles de millones de pesos para este ejercicio, pues vamos viendo cómo vamos avanzando en el tiempo y cómo puedo yo incrementar ese dinero. Pero vamos a suponer que en Chihuahua, de repente, no se puede ejercer un hospital por alguna razón. Pues yo tengo que tener las condiciones mínimas para llegar y decir, oye, aquí está ya mi proyecto de esta inversión, de esta carretera, de esta escuela, vamos hacia adelante, vamos caminando. Pero si para esto yo todavía debo, del año anterior, alguna observación de ese programa, o de más, todavía ejercicios anteriores, otros temas de ese mismo programa y aparte, ni siquiera he empezado, y ya estoy pidiendo más, pues ¿qué te va a decir? Porque los acuerdos son con entidades, no con personas. A ver, Oaxaca tiene, espérate, ¿no? Así lo maneja la federación. Así se maneja. Porque al final de cuentas tenés razón, es con las entidades, no con las personas. Aunque hay un voto de confianza, porque lo sentimos, eso es una realidad. Y con la nueva administración, pues sí tienes que empezar a limpiar todo este tema. Y el voto de confianza se reafirma como cuando ya ves que... Que esto ya empieza a caminar. Y en eso estamos, ¿eh? Y lo que dices de las organizaciones sociales, a ver, es una realidad que convivimos social y políticamente con una cantidad importante de organizaciones sociales que tienen una relación directa con el gobierno. Aquí lo único que tiene que haber es que una claridad en que todo lo que se ejerza a través de apoyos a las organizaciones sociales de cualquier índole, pues lleva una responsabilidad del funcionario en el área donde se le está apoyando y tiene unas reglas de operación claras. Si no se siguen esas reglas de operación que son muy claras, el funcionario va a ser responsable por no haberse ido a la operación, ¿no? Entonces, todo se puede hacer, se puede dar apoyo, siempre y cuando sigas los dos, tres, cuatro, cinco pasos que tienes que cumplir para poderlo hacer, ¿no? Si no lo hace, no lo cumple, entonces el que va a estar en un problema va a ser en un funcionario. José Ángel, aquí ya vamos a entrar a los temas, por desgracia, con poco tiempo, pero yo veo una cosa, es cuando menos lo que percibimos como comunicadores. El nuevo gobierno trae gente muy capacitada, indiscutiblemente. Pero este nuevo gobierno, muchos de esos funcionarios todavía no están integrados socialmente en Oaxaca. Entonces está como que haciendo una competencia a nivel político. Ya inclusive habla gente de que los yupis y los yopes y cosas por el estilo, con un manejo de carácter político, pues, para lastimar, ¿no? Para, para, no, no para aportar, sino para lastimar, para dejar alguna duda en el buen proceso de la administración pública. Tú tienes elementos, porque es tu estructura, es tu base, para poder hacer que jalen las gentes y poder irles demostrando. Espérame, tú estás acusando que tal área no funciona, pero aquí están ya los resultados. Y tú no puedes decirme de una área que no funciona solamente por los dichos, sino que aquí están ya los resultados porque tenemos todo este manejo que está cumpliéndose en tiempos. ¿Tú crees que sí lo tienes ya estructurado o te falta todavía? No, mira, yo creo que de la duda de la administración todavía nos hace falta tiempo para poder empezar a medir ese tipo de avances. Es que depende también, es un tipo de avances diferentes. Hay áreas que son muy operativas. El área de infraestructura, la mide, es de acuerdo a los resultados que tiene, de lo que va haciendo, cómo va construyendo, cómo ejerce, demás, toda esta parte. Coplade es otro tema, ¿no? Ahí el maestro Cerecino Alonso está trabajando intensamente en la parte ahorita del Plan Estatal de Desarrollo, que es muy importante. Entonces, es un año, siempre el primer año es un año muy diferente a todos los demás, porque es donde recibes, construyes, planeas, ejecutas, es el más pesado de todos. Y después ya el siguiente, pues ya vas en un tema que ya va al barco navegando sobre una ruta, sobre unos tiempos y demás. Entonces, el primer año es complicado porque además no tienes con qué revisar los anteriores. Entonces, para hacer una evaluación real de qué es lo que sucede, por lo menos tienes que dejar pasar un periodo más largo del tiempo, ¿no? Porque ahorita estamos estructurando muchas acciones. Todavía no tenemos ni siquiera el Plan Estatal de Desarrollo, sobre el cual vamos a empezar a tener que caminar. Eso no quiere decir que estamos esperando a ver qué hacemos, ¿no? Tenemos ya nuestro presupuesto de ingresos a la federación, tenemos una serie de acciones ya listas y preparadas, y ahí vamos caminando. Y en cuanto a lo que tú comentas, es una parte de los equilibrios. Yo tengo la oportunidad de conocer a todos, ¿no? Los que están acá, como mis amigos que nos acompañan, que colaboran, que vienen de fuera, yo los conozco a todos. Y yo te quiero decir que de todos yo tengo la mejor impresión, es gente formada, es gente con criterio, ¿no? Sí, es que lo han estado ejerciendo como una presión política, y como una deformación política, y es importante aclarar las cosas. El diputado Chicho Romero decía, una vez, hay varios años que nos sueltas el ojo y no saben llegar. Bueno, maestro, también es una exageración, ¿no? Es una exageración política. Porque sí hay gente nueva, que evidentemente, pues no, ni son de Oaxaca, ni los conocieron. Bueno, pero a ver, esto no te implica más que otra cosa, tener tu estructura correcta para hacer tu funcionamiento de tu área, no necesita forzosamente el conocimiento de lugares. El contador tiene una gran ventaja, porque no solamente es la trayectoria que él ya trae, como decía hace rato, muchos conocidos en la Cámara de Diputados, sino la trayectoria que trae tu papá, ¿no? O sea, que también trae una trayectoria que los obligó a conocer todo. Las temas políticos. O sea, yo veo que trae una gran ventaja sobre otros integrantes del gabinete, ¿no? Y digo, por ejemplo, el de finanzas, se me va a ver el nombre, pues se ve un chavo nuevo. No, yo quiero creer que tiene mucha capacidad, ha sido probada incluso, pero a lo mejor sí hace falta conocer Oaxaca, porque yo iniciamos con esa pregunta que ya se diluyó un poco en las respuestas, es cómo ves tú las diferencias de haber trabajado en una contraloría del Infonavit y venir a Oaxaca, que tú sí conoces, tú sí sabes quién es Flavio Sosa, quién es Germán Mendoza Nube, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves esa diferencia? O sea, lo que tú hiciste allá y esa, no solo en la estructura, que es otra cosa, sino en ese feeling político que yo creo que se requiere en Oaxaca. Mira, primero, Jorge Gallardo y su equipo, yo los conozco, trabajé con ellos, es gente muy capaz. Sí. Si es gente que viene de fuera, pues tiene esa oportunidad de conocer, pero es gente muy capaz. Y ahí sí, yo que he estado trabajando con ellos, siento que tenemos muy bien, este, a mí me da mucha tranquilidad, porque tenemos una Secretaría de Finanzas a hoy, que tiene buenos controles establecidos, y tenemos un programa de trabajo donde nos va a asegurar que todo lo que salga de ahí tendrá que salir de la manera correcta. Termino, por desgracia. Ya sé que nos sacaba el tema. Ya vamos a dejar el diario, ya no sé. Pero mira, a mí eso sí. Decidan el ancho en palabras. Por supuesto que sí. Pero sí, sí dan. Yo creo que sí. Y bueno, amigos, ahí está. Él es el contralor. Y solamente nos falta ya ver los últimos resultados, que ya falta poco tiempo. Tampoco. Indiscutiblemente, y ahí la sociedad ya va a tener que decir, entonces, apoyo o me rajo. Y es que son situaciones diferentes. Nosotros agarrabamos nuestras palomitas y nos sentamos aquí a ver cómo les paga. Son otra cosa, ¿no? Muchas gracias. No sabes cómo te agradezco esta oportunidad. Espero que no sea la última. Nos falta mucho tiempo. En un par de meses, después de Semana Santa, nos vamos a ver por acá, ¿no? Jaime, como siempre, ya hacen las preguntas fuertes ya cuando nos damos. No, no. Es para dejar explicados para el próximo programa. Amigos, punto final de su programa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!